Por tras las huellas de la historia de Canal 14 pasaron personajes como médicos, músicos, docentes, agricultores, comerciantes, entre muchos, y también ingenieros. Uno de esos personajes fue Don José Suárez. Este lunes recordaremos su relato a las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14. Yo nací en Alajuela, que te voy a decir, en un barrio cerca del estadio de Alajuela. Ahí nací. Bueno, mi niñez ha sido lo mejor que he tenido en mi vida. Tengo tantos recuerdos. Porque yo nací en Alajuela, pero de año y medio llegué a Ujarrás. Buenos Aires. Buenos Aires, Ujarrás. La reserva indígena. Que por cierto, conozco las reservas indígenas desde muy adentro. Entiendo todo lo que pasa. Todavía con la palma hay mulas. La mula es un animal muy fuerte, muy inteligente, más inteligente que el caballo. Por eso se dice que la mula es mula. Porque la mula antes de proceder piensa, analiza, es muy inteligente. Es lo más inteligente que yo he visto. Entonces, las mulas, yo las amo mucho y las recuerdo. Y mi hijo lo heredó. Entonces, cogían las mulas, las trabajaban 3 meses y llegaban a Salitre, todas maltratadas, con la piel rota, con flacas. ¿Ve? Pero no habían pasado ni 15 días cuando ahí en esos porcheros y sueltas se recuperaban. Entonces, nosotros las usábamos. Hice el examen de emisión y gracias a Dios que la nota mínima eran 6 de nuevo. Y tuve el 6, no sé, 6 y resto. Cuando yo vi en la lista que estaba allí. No económico, pero moral. Entonces, yo me fui a pulsear una beca. Y me dieron la beca. El patronato de becas me dio. Me dio una beca para pagar la estadía y la comida y todo. Y me hice a cargo de acueductos y me designaron como ingeniero de proyectos del plan satélite de acueductos rurales. De acueductos que era... El plan satélite era aquí, en Pérez Celedón, cuando se hizo el tanque del Alto de Alonso y se desarrolló hacia todo Repunta y todo eso de esa área. La muerte es una liberación. Usted cuando nace tiene que luchar todos los días. No sabe qué viene. Hay incertidumbre. Su corazón no puede pararse. Es dele, que dele. No sabemos mañana qué pasa. El día que te morís, todo se acabó. Todo se liberó. Y si hay algo allá, perfecto. Y si no, no hay problema. Pasamos una vida bien. Personajes con grandes historias que usted vive en la pantalla de nuestro canal. Este lunes 7 de septiembre, 5 de la tarde, tras las huellas de la historia, por TV Sur, canal 14 y www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas, tras las huellas de la historia, una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.